Como un fantasma gris cegolastrío hasta tu corazón que aún era mío y poco a poco te fue envolviendo y poco a poco te fuiste yendo Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste Triste tañido de las campanas doblando en mi soledad Cada vez que me recuerdes la noche a mí ya me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden cuántas estrellas me alumbrarán Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me besarás Y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirás Mi corazón se fue tras de tus pasos, el pobre estaba ya hecho pedazos Y entre mis manos, mis manos cercas, las esperanzas quedaron muertas Si hay algo que jamás yo te perdono fue que olvidaste aquí con tu abandono Eso tan tuyo, eso tan tuyo, ese algo tuyo que envuelve todo mi ser Cada vez que me recuerdes la noche a mí ya me lo dirá Y donde el cielo y donde el cielo y el mar se pierden cuántas estrellas me alumbrarán Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me besarán Y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirás Definitivamente el mar se pierden cuántas estrellas me sorprende Gracias.